sobre medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Totana, formulada por don Antonio Urbina Yeregui, doña María Jiménez Casalduero y don Óscar Urralburu Alza, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, quería también aprovechar para saludar especialmente a ciudadanos y ciudadanas del municipio de Totana que han venido aquí, que están representados también por miembros de su corporación y por su alcalde, Juanjo Cánovas, a los que les traslado el saludo. Bueno, la moción que debatimos hoy tiene como objetivo ayudar al municipio de Totana. El municipio de Totana es de los más endeudados de la región de Murcia, con una deuda reconocida por el Ministerio de Administraciones Públicas y de Hacienda de 74 millones de euros. Esto sería solo la deuda viva, que supondría 2.400 euros por habitante. Pero la deuda es mayor. La deuda total, incluyendo todos los compromisos de pago, ronda los 150 millones, es decir, prácticamente el doble. Llevando una deuda por habitante, por habitante de 5.000 euros por habitante. Esto es algo que es, en su forma actual, insostenible. Es necesario crear mecanismos que permitan aliviar este peso de la deuda para poder dar a la corporación municipal las herramientas presupuestarias necesarias para cumplir los objetivos que debe tener todo ayuntamiento, entre los cuales los prioritarios son cumplir con los servicios municipales. El problema es que esta deuda obviamente no la genera una corporación que lleva año y medio. Es una deuda que se genera durante 12 años de una gestión de alcaldías del Partido Popular en plena época del boom del ladrillo, que ya no solo por el boom del ladrillo, sino por la mala gestión que en particular en el ayuntamiento de Totana se ha hecho, ha generado esta deuda insostenible. Y lo vemos cuando hemos pasado con presupuestos por habitante en el año 2007 de gasto del ayuntamiento en torno a 1.500 euros por habitante, a gasto que hay a partir del 2013 y estabilizado de 900, es decir, una pérdida de posibilidades de atender las necesidades de los ciudadanos que ha caído un 50%. Y esto es el ejemplo perfecto de lo que ha sido el boom del ladrillo y el estallido de la burbuja. Problemas creados por unas corporaciones que han tenido que afrontar otras y, por lo tanto, consideramos importante que se plantee aprobar esta moción. Esta moción tiene como objetivo dos partes fundamentales. Una, instar al Gobierno de la región de Murcia que apoye con los mecanismos que tiene y los servicios públicos que tiene a que se comprenda mejor cómo se generó esta deuda y que se habiliten mecanismos que permitan renegociarla, aliviarla, por supuesto, dentro de los mecanismos legales que tenemos, para que la corporación municipal pueda realmente hacer presupuestos donde se priorice la atención a los servicios. Nuestra prioridad es que los servicios que presta el ayuntamiento sigan siendo servicios públicos y de calidad. Un ejemplo que, en el caso de Totana, ha atraído especialmente la atención es la gestión del servicio de aguas. Lamentablemente, la falta de inversión de la anterior corporación ha llevado a que el estado de las canalizaciones de agua y de otras infraestructuras provoque una pérdida de casi el 50%. Está funcionando con una eficiencia enormemente baja, del orden del 50%. Esto, en una región, por ejemplo, que es deficitaria en agua, pues es casi un ejemplo en negativo lamentable. Y es por la falta de inversión, porque no se aprovechó la mayor cantidad de ingresos que hubo durante el boom del ladrillo sin entrar a discutir el origen de esos ingresos. No se reinvirtió nunca en la mejora y en la consolidación de los servicios públicos. Y eso lo estamos sufriendo ahora cuando el gasto por habitante ha tenido que ser reducido a raíz de la crisis. Además, no solo no se ha invertido, sino que se crearon unas expectativas en las empresas con la promesa de urbanizaciones que estas mismas empresas, y esto ya es el colmo, han retado judicialmente al ayuntamiento y están produciéndose sentencias que van a obligar a pagar indemnizaciones a empresas tipo Polaris Wall, lo cual debería escandalizarnos a todo. Empresas que se han querido lucrar y especular con el boom del ladrillo resulta que ahora van a tener que ser indemnizadas. Esto es otro de los grandes escándalos que se están produciendo y debería haber posibilidades de poder recurrir todas estas sentencias para evitar que una deuda que puede rondar ahora mismo entre los 130 y 140 millones suba a los 180 si estas sentencias se confirman, teniendo que pagar el ayuntamiento de Totana a empresas como Polaris Wall por lucro cesante o por promesas que hizo una corporación que no es la que está actualmente en el Gobierno. Por eso nosotros planteamos dos puntos muy sencillos. Primero, que la comunidad autónoma, utilizando los servicios públicos a su disposición, sea servicio de intervención o incluso apoyo judicial, asesore y apoye al ayuntamiento de Totana para comprender cómo se gestó esa deuda. Y esto no es un ánimo, digamos, de venganza, es un ánimo de clarificar y que la ciudadanía tenga la información de cómo se gesta esta deuda. Será la mejor manera de evitar que se pueda producir algo similar en el futuro. En segundo lugar, nosotros pensamos que el Fondo de Liquidez Autonómica puede utilizarse para este fin, porque encontramos en la aplicación de la orden del 9 de marzo del 2016, en el punto 15, apartado C, la posibilidad de hacerlo así. Pero no es el único mecanismo. El Ministerio de Hacienda, afortunadamente, ha empezado a ofrecer mecanismos financieros al Ayuntamiento de Totana para aliviar algo el peso de la deuda y poder renegociar incluso con algún préstamo, como hemos sido informados recientemente. Por último, decir y anunciar aquí que, como nos preocupa especialmente la gestión del servicio de agua, vamos a, de cara a los presupuestos del 2017, plantear una enmienda que permita avanzar hacia un plan a dos o tres años que permita una inversión de alrededor de un millón doscientos mil euros, que podría empezar el primer año con cuatrocientos mil. Ayer mismo le trasladamos esto al propio consejero de Hacienda, que lo ha tomado nota y le hemos pedido que haga ese esfuerzo de incorporarlo directamente al borrador de presupuestos. Si no estuviera incorporado, ya le adelantamos que nosotros propondremos una enmienda en esa dirección, mejorar el servicio de aguas para evitar que se produzcan fugas, para evitar que el Ayuntamiento tenga que indemnizar con sus seguros cuando hay humedades por las fugas que hay subterráneas dentro del municipio. Por lo tanto, queríamos finalmente que se escenifique con esta moción el apoyo, esperemos que unánime, de la Cámara a los esfuerzos que está haciendo el Ayuntamiento de Totana, por aliviar una situación financiera que ellos no crearon. Pensamos que tiene que haber una sensación de solidaridad de la comunidad autónoma con los municipios que peor lo están pasando y entre ellos, lamentablemente, el de Totana es casi irreferente, con una deuda por habitante de las más altas de la región, solo por detrás de Aledo, aunque en volumen la de Aledo es más pequeña, que han hecho un gran esfuerzo con un plan de ajuste que a nadie le gusta cuando uno llega a una corporación tener que implementar un plan de ajuste, pero nos consta que se ha hecho un gran esfuerzo, que se está empezando a salir del túnel y esperemos que esta moción sirva de impulso para que el Ayuntamiento de Totana pueda salir hoy de aquí con la sensación de que no está solo y que la Asamblea Regional está apoyando los esfuerzos que hace la corporación actual. Muchas gracias, señor presidente. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Urbina. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 9860, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Martínez Baños. Buenos días de nuevo, señorías. El debate de esta moción también tiene que servir para dar visibilidad a un problema que arrastran los ayuntamientos desde la transición, la financiación municipal, alcaldes y alcaldesas que nos acompañan. Bueno, saludar, nos lo he dicho, a la alcaldesa de Totana, a la concejal de Hacienda y a los concejales que nos acompañan. Decía que hay que resolver el problema de la financiación municipal y que ya va siendo hora de que la Administración regional asuma su responsabilidad. Los ayuntamientos son la institución más cercana al ciudadano y, a la vez, más vulnerable a los artibajos de la economía. Carecen de un sistema de financiación que les proporcione seguridad y estabilidad. Durante mucho tiempo se han agarrado al sector de la construcción para equilibrar sus presupuestos. Con la crisis económica del año 2008, que afectó especialmente al sector de la construcción, los ingresos de las haciendas municipales entraron en una profunda depresión de la que todavía muchos ayuntamientos no se han recuperado. Especialmente aquellos que utilizaron la especulación urbanística como modus operandi para mezclar intereses públicos y privados con los que hacer negocios. Hoy trae a este debate el Grupo Parlamentario de Podemos un claro ejemplo de lo que fue un modelo de desarrollo económico fracasado que impusieron unos gobernantes temerarios e irresponsables de consecuencias impredecibles que, durante muchos años, van a sufrir las totaneras y totaneros. Hasta hace tan solo unos meses, o mejor dicho, hace tan solo unos meses, nos visitó a todos los grupos parlamentarios el primer teniente de alcalde y la concejal de Hacienda para informarnos de la situación que se había encontrado en el ayuntamiento. La semana pasada lo hizo el alcalde para hacernos entrega de la auditoría económica y pedir la ayuda de este Parlamento. La deuda del ayuntamiento de Totana es de casi 180 millones de euros, una deuda per cápita de 3.931 euros que, según los datos del Ministerio de Hacienda, sitúa al ayuntamiento de Totana como el segundo más endeudado de España en el tramo de municipios entre 10.000 y 40.000 habitantes y el cuarto, si no contabilizamos a los de menos de 1.000 habitantes. Señorías, el ayuntamiento de Totana en el año 2006 reconoció derechos, es decir, previsiones de ingresos, previsiones de ingresos por importe de más de 96 millones de euros. Están escuchando bien, de los que casi 63 millones de euros procedían de convenios urbanísticos, que evidentemente nunca llegaron ni llegarán. Todo lo contrario, los juzgados están obligando a devolver, por supuesto, con intereses y costas, lo poco que se llegó a ingresar. En el año 2015 la recaudación neta de este ayuntamiento fue de 20,5 millones de euros, con lo que tiene que hacer frente a obligaciones de pago por importe de 30,9 millones de euros, de los que, atención, 9,6 millones son para pagar préstamos. El Gobierno municipal está haciendo un enorme esfuerzo en la gestión del día a día para poder seguir prestando los servicios básicos a las totaneras y totaneros. Pero la situación en las actuales condiciones de precariedad económica es, señorías, insostenible. Los ingresos solo dan para pagar al personal parte de los préstamos y las urgencias. La hacienda municipal ha entrado en un bucle que hace que cada día crezca la deuda de forma automática y exponenciar, por supuesto, por la generación de nuevos intereses de demora. Señorías, no estamos ante una situación que se resuelva subiendo impuestos o recortando gastos. La dimensión de este asunto es de tal magnitud que requiere hacer uso del principio de solidaridad entre Administraciones que recoge nuestra Constitución. No afrontar el problema de forma inmediata es un error que dificultará la solución e incrementará los costes para el contribuyente. Me consta que el Ayuntamiento quiere pagar lo que debe a proveedores, a los bancos y al Ministerio de Hacienda. Están dispuestos a seguir haciendo sacrificios, pero necesitan ayuda para cortar la sangría que generan los impagos y ganar tiempo para ir haciendo frente a la deuda. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista quieren garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento a corto, medio y largo plazo. Pedimos que la colaboración de la comunidad autónoma de la región de Murcia tenga reflejo en los presupuestos de 2017 y que el Gobierno de España refinancie la totalidad de la deuda del Ayuntamiento a largo plazo y en condiciones ventajosas. Señorías, como diputado, pero también como totanero, les pido solidaridad con el pueblo de Totana, les pido que saquemos esta moción con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Baños. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 9883, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Para formular la enmienda tiene la palabra el señor López Miras. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Urbina, si no supiese que es usted un parlamentario riguroso y que se prepara todos los asuntos que lleva concienzudamente, parecería que el objetivo, la finalidad de su moción es que se privatice el servicio de agua en Totana. Si no supiera y si no confiarse en su restitución a la hora de prepararse estas intervenciones, de verdad que creería que la finalidad de su moción es la privatización del servicio de agua. Mire, para que nos tomen en serio y para que esta cámara tenga la legitimación que se merece y que le corresponde, aquí tenemos que aprobar cosas que sean cumplibles, cosas que sean realistas. El primer punto de la moción de Podemos no se puede cumplir. No se puede cumplir porque la intervención general de la comunidad autónoma, la que ustedes aluden, es un órgano, como bien saben, de control interno de la propia comunidad y no tiene competencias para fiscalizar órganos ajenos a la misma. Los encargados de esto serían el Ministerio de Hacienda y, en concreto, el Tribunal de Cuentas de Agentes de Competencias para fiscalizar y adotar a los ayuntamientos. Y respecto al segundo punto de su moción, que alude al FLAB, al Fondo de Liquidez Autonómico y al artículo C concreto de la página 9, ustedes lo basan en «pensamos que se podría aplicar», pero claro, el «pensamos» es poco riguroso y usted es mucho más riguroso que eso. Ese artículo no se puede aplicar, ustedes lo saben. No se puede aplicar porque lo que ese artículo dice es que se puede utilizar el FLAB para pagar servicios públicos fundamentales de las entidades locales, no para pagar deuda. Y ustedes lo que están diciendo es que con el FLAB se financia la deuda. El artículo C dice que es para pagar servicios públicos fundamentales de las entidades locales. Por lo tanto, su moción es de imposible cumplimiento. No podemos apoyarla porque no estaríamos siendo rigurosos. Claro, en sus dos intervenciones, la de PSOE y Podemos, nos dicen que toda la deuda se ha generado en 12 años, justo en 12 años. Además, es justo el día que toma posesión del alcalde del Partido Popular es cuando se inicia la deuda. No, la deuda se inicia, y usted lo sabe bien, señor Martínez Baño, en el 99, en esa legislatura que queda el PSOE, y se generan 20 millones de euros de deuda. Usted cogeó la legislatura con cero millones de euros de deuda. Y cuando la dejó cuatro años después había 20 millones de euros de deuda. Y ahí es donde se inicia la deuda del Ayuntamiento Totana. No vamos a reconocer, a no reconocer que la situación de la Junta del Ayuntamiento Totana es difícil. Eso sería de necio. Pero si hacemos un recorrido histórico, en 2011, cuando llega la última legislatura al Partido Popular, hay unos 94 millones de euros de deuda, un presupuesto solo de 22 millones de euros y unos ingresos de 16 millones de euros. Ahora tienen 24 millones y medio, como usted bien ha dicho. Cuando llegó en 2011, la última legislatura del Partido Popular, 16 millones de euros. A pesar de estas cifras y a pesar de la dificultad de la situación y a pesar de los comentarios que decían incluso los propios miembros de la oposición que no se iba a llegar a septiembre, que el Ayuntamiento estaba en quiebra, lo que ellos lo que ellos hizo fue gestionar y trabajar. Y se hicieron importantes esfuerzos y se garantizaron que se pagaran todas las nóminas y todos los seguidos públicos del Ayuntamiento de Totana. Se eliminaron los gastos innecesarios, se revisaron todos los contratos a la baja. En un año y medio, entre esos años y medio, se redujeron los gastos en siete millones de euros. Esto es trabajar, esto no es quejarse, es trabajar y gestionar. Incluso la difícil situación llevó a la desagradable necesidad de hacer un ERE, pero uno de los pocos ERE de toda España ha avalado por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia. Ha avalado y apoyado. Y durante esta época, de 2011 a 2015, el Partido Popular logró que el Ayuntamiento de Totana se acogiera a tres medidas del Estado, dos planes de pago a proveedores y un fondo de ordenación. De esta forma, todos los proveedores, es decir, familias, autónomos e empresas de Totana consiguieron cobrar 39 millones de euros. Y se pasó esa deuda con proveedores a deuda con bancos, que, desde luego, es mucho mejor, sobre todo para las personas. Con mucho esfuerzo, como les estoy diciendo, se logró una estabilidad financiera frágil, pero una estabilidad financiera que había que consolidar en esta legislatura. El 24 de mayo de 2015, como ustedes bien saben, gana el Partido Popular las elecciones en Totana, pero no gobierna el Partido Popular. Hay un pacto de perdedores en el que Izquierda Unida, que se presenta con ganar Totana, que es la marca blanca de Podemos, hace un pacto de legislatura con el PSOE, dos años cada uno. En este momento, los ingresos son de 25 millones de euros. Cuando llegó el Partido Popular, en 2011, cuando continuó, pero esas legislaturas eran de 16 millones de euros. Pues ahora PSOE, Izquierda Unida o Podemos tienen 9 millones de euros más de ingresos. Creían, además, aprueban una moción por unanimidad, también la ha podido apoyar el Partido Popular, para que la intervención del Ayuntamiento y los técnicos municipales hagan una auditoría. Incumplen esa moción y la auditoría se le encarga a una empresa privada, directamente. Esa auditoría lo que dice es que en seis meses de Gobierno, de Izquierda Unida, más, Izquierda Unida y Podemos, más PSOE, han incrementado la deuda en 8 millones de euros. En 8 millones de euros. O sea, la deuda no se genera hace 12 años. Y establece que hay, efectivamente, una deuda de unos 100 millones de euros. No hay 180, como es el señor Baño, porque el Plan General de Contabilidad no introdujo los futuros intereses de la deuda en la deuda, ni las futuras sentencias condenatorias. El Ayuntamiento de Totana, de Izquierda Unida, Podemos y PSOE, solicitan en septiembre de 2015 el adelanto de los tributos del Estado. Unos 6 millones de euros y se le adelantan. A cambio, como contrapartida, tienen que aprobar un plan de ajuste este Ayuntamiento. Claro, la gestión, el Gobierno de cambio… Ustedes dirán, en un momento, aprobaron el plan de ajuste para beneficio de los totaneros. Pues no. No fueron capaces de ponerse de acuerdo. Por favor, se puso en manifiesto… Se puso en manifiesto la incompetencia de estos nuevos Gobiernos de pastos de perdedores y no aprobar el plan de ajuste. Y lo que hace el Estado es que le retiene el 100% de los tributos que le corresponden. En ese momento ya se dan prisa, aprueban un plan de ajuste con la mayor subida de impuestos de la historia de Totana. El Partido Popular, con menos ingresos. Y, peor situación, bajó los impuestos. Y ellos, con mayores ingresos, aprueban Izquierda Unida, Podemos y PSOE la mayor subida de impuestos de la historia de Totana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Bueno, pues tenemos que reflexionar. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es, por un lado, no cojarnos, más gestionar y encargar la ayuda a quien nos la puede dar. ¿Y quién es? El Estado. Y el Estado ya está ayudando a Totana. El Estado ya está ayudando a Totana porque ha suspendido estas retenciones, como les digo, del 100%. Señor López, mira, vaya terminando. Y porque… Sí, termino ya, señora presidenta. Y se ha dado un crédito ICO de unos diez millones de euros, se ha dado otro préstamo para poder pagar las sentencias condenatorias y se está refinanciando la deuda con el ministerio. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de llegar, igual que apelaban a la unanimidad, que lleguemos a un acuerdo por unanimidad y que se le exija, como hacemos en nuestra enmienda de totalidad, que de verdad ponga todas las medidas necesarias e imprescindibles para garantizar la sostenibilidad financiera del ayuntamiento de Totana, quien puede, que es el Estado. Y exijámosle al Estado todas y cada una de las medidas imprescindibles para asegurar la sostenibilidad del ayuntamiento de Totana, incluida la que proponía el PSOE de refinanciar el 100% de su deuda. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor López Miros. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señorías, público asistente. Señorías, el entendimiento de Totana es un claro ejemplo de las previsiones optimistas en cuanto a ingresos que muchos organismos públicos han tenido haciendo unos presupuestos expansivos y como si esto nunca se fuera a acabar. Todo estaba basado en el boom inmobiliario, licencias de obras al 4% del proyecto, 10% de aprovechamiento urbanístico, plusvalías, impuestos de transmisiones, impuestos de sociedades, IVA, etcétera. Los presupuestos deben ser conservadores, observando el principio de prudencia. Los presupuestos no se deben confiar a ingresos futuros como se hizo en el ayuntamiento de Totana, ya que los gastos sí se ejecutaron y se materializaron. Se tenía que haber hecho una previsión en función de la liquidez que se iba obteniendo y no en función de unos gastos e ingresos presupuestados y que al final, por desgracia, no se cumplieron. Y es lo que ha llevado al ayuntamiento de Totana a esta situación. Señorías, la corporación municipal que tomó posesión en las pasadas elecciones, llegados a este punto y habiendo realizado el análisis económico financiero necesario, lo que tenía que haber pedido es directamente la intervención del Estado y las responsabilidades civiles y penales si las hubiera a las corporaciones responsables de este desaguisado. ¿Les suena de algo, Marbella? Pues las circunstancias fueron más problemáticas y fueron peores, pero al final también están en una situación de un endeudamiento insostenible debido a causas llevadas o aparejadas por temas no se sabe desde qué punto vistas. La Ley de Bases de Régimen Local establece que la intervención de la corporación es la única competente para realizar el control económico y financiero del ayuntamiento y que, en su caso, el Tribunal de Cuentas podrá auditar y fiscalizar esas cuentas, pero la comunidad autónoma no tiene competencias. Desconocemos si ha habido informes negativos de la gestión llevada a cabo por los responsables del ayuntamiento, es decir, secretario e interventor. Y de hacerse una auditoría, lo hemos dicho solamente, el Tribunal de Cuentas tendría las competencias. En cuanto a la financiación, las entidades locales se tienen que acoger al fondo de financiación de entidades locales en los apartados de fondo de ordenación por riesgo financiero o por prudencia financiera. Pero, claro, esto había que haberlo solicitado antes del 16 de agosto. No sabemos si se ha realizado esta solicitud. Imaginamos que sí. Señorías, la responsabilidad y el control de la comunidad autónoma sobre los ayuntamientos debe ser mayor. No tiene razón de ser que no tenga esta competencia sobre las entidades locales. Cuando todos los pasos de fiscalización y judiciales, si proceden, se hayan dado, resulta que habrán pasado quizás más de diez años y todas las responsabilidades se habrán diluido. Estamos de acuerdo en que esta deuda la deberían pagar quienes han incurrido y han llevado a una mala gestión, de manera irresponsable, y no los totaneros y totaneras con sus impuestos. Pero tampoco es lógico que la paguen todos los murcianos o todos los españoles. Señorías, esto no ha sido una catástrofe, como fue lo de Lorca. Esto se ha debido a la incompetencia de unos señores que no han sabido gestionar el dinero de todos los totaneros y las demás administraciones que no pueden evadir su responsabilidad, puesto que no las han fiscalizado como debían. Por todo lo expuesto, bueno, sabemos que se va y nos gustaría que esta moción saliera por la unanimidad debido al cambio de texto, pero que en el principio y la moción resultaba de imposible aprobación porque era de imposible cumplimiento. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señor Fernández Martínez. Procede ahora el turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Urbina Yeregui. Gracias. Bueno, escuchando al señor portavoz del Grupo Popular, señor López Miras, nos ratificamos en que es realmente necesario en que se haga luz sobre cómo se ha generado la deuda de Totana, porque es que es sorprendente que usted siga pretendiendo hacer creer a los aquí presentes y a la ciudadanía en general que el problema de la deuda de Totana la ha generado una corporación que lleva un año, apenas año y medio. Cuando sí, 12 años del Gobierno del Partido Popular, inmerso en un modelo económico especulativo y mal gestionado, es lo que ha generado una deuda que, según el Ministerio de Hacienda, deuda viva 74 millones, según los datos actualmente contables 150 y, si le añadimos las previsibles sentencias, 180 millones. Pretender usted hacer creer a la población que este es un problema, como le llaman, del pacto de perdedores entre Izquierda Unida y PSOE es como algo que realmente nos hace ver que ustedes necesitan un poquito más de transparencia para conocer cómo se ha gestado la deuda de Totana, porque podrán intentar hacer creer a la gente que la ha provocado la actual corporación, pero a quien no se lo hacen creer es a los señores jueces que están investigando la gestión nefasta de estas alcaldías del Partido Popular. El objetivo de esta moción, sinceramente, era intentar visualizar un apoyo a los esfuerzos que se están haciendo para sacar a Totana de la situación en la que se encuentra. Nos consta que ha habido progresos desde este verano. El Ayuntamiento de Totana se le retuvieron los fondos que transmite el Estado, 500.000 euros al mes, los ha tenido retenidos. O sea, con el problema de caja y el problema contable que eso genera en un ayuntamiento, afortunadamente, desde noviembre se van a volver a empezar a liberar, porque se ha hecho el esfuerzo entre el alcalde actual y la gente del equipo de gobierno del Partido Socialista para que se pueda aprobar un plan que el Ministerio de Hacienda ha aprobado y, a partir de noviembre, va a liberar esos fondos, por suerte, aliviando la enorme tensión, porque, si no, la situación sería insostenible a fin de año. Es decir, se abre un poco de luz, se abre luz al final del túnel. En aras de que podamos aprobar aquí una moción que, insisto, a pesar de la intervención del Partido Popular, insisto en invitarles a que pueda salir de aquí con un mensaje de apoyo unánime. Y, en aras de eso, ya lo he comentado, a través de la enmienda que ha presentado el Partido Socialista, plantea dos textos, dos párrafos perfectamente asumibles y compatibles tanto con el objetivo como con el propio texto que nosotros hemos incluido. Por lo tanto, ya anuncio que aceptaríamos, tal y como está escrita, para comenzar la moción que luego quede reflejada en el diario de sesiones, la enmienda que ha planteado el Partido Socialista. Y, en aras de incorporar las sugerencias de ciudadanos e, incluso, aclarar las dudas que ha planteado el Partido Popular. Y, tras haber consultado con el alcalde, Juanjo Cánovas, aceptamos la posibilidad de no mencionar explícitamente al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómico. Y no porque consideremos que no se pueda aplicar, porque, insisto, interpretando de esa manera el reglamento se podría hacer. Pero, como queda englobado en los otros mecanismos financieros que, desde Madrid, se van a incorporar y me consta que se está negociando, no tenemos por qué mencionar uno en específico, retiraríamos ese párrafo de la moción. De tal manera que, como ya queda incorporado, que se habiliten y se refuercen mecanismos financieros que, desde el Gobierno de la Nación, se puedan habilitar para que el Ayuntamiento de Totana pueda renegociar su deuda, pues quitaríamos esa mención explícita al FLA. No tendremos problema con eso. Y, por último, en cuanto a la investigación de la deuda, nos parece muy importante. Y ese párrafo lo vamos a mantener. Y lo vamos a mantener porque consideramos muy importante que no solo la población de Totana, sino toda la población, sepa cómo se ha gestado. Pero no se confundan a ustedes. Lo que nosotros pretendemos no es que se haga una auditoría judicial por parte del Tribunal de Cuentas –es el Tribunal de Cuentas el que lo haría–, sino que la comunidad autónoma, tal y como pone, léanlo, lo pone, preste apoyo para que la Corporación de Totana pueda hacer una auditoría de la deuda. Si quieren esa auditoría, podemos eliminar la palabra auditoría, si es la que despierta la duda jurídica, y añadir una investigación sobre la deuda. Porque el objetivo de ese párrafo es que esa investigación sobre la deuda dé lugar a un informe que la población conozca. No queremos un informe contable detallado de los que hace el Tribunal de Cuentas. Queremos una narración transparente, hecha por técnicos, que permita que la población de Totana conozca cómo se ha gestado la deuda de Totana. Ese es el objetivo de nuestra moción. Y, por lo tanto, sustituiríamos la palabra auditoría por investigación sobre la deuda. Pensamos que, incorporando la propuesta del Partido Popular y suavizando la mención auditoría por investigación sobre la deuda y eliminando la mención explícita al FLA, porque queda englobado en esa mención general al apoyo por parte del Gobierno del Estado en mecanismos financieros para aliviar la deuda, que pueda salir de aquí por unanimidad. Reitero mi oferta al Partido Popular para que, tal y como queda finalmente la moción, pueda ser aprobada por unanimidad. Muchas gracias. ¿Podría leer cómo queda exactamente el texto? Pues no tengo el texto, pero lo detallo explícitamente. Se incorporan, por la moción del Partido Socialista, en primer lugar, los dos párrafos. Nuestro punto dos se elimina. Se elimina. Y en el punto uno, que nosotros, si decimos que se prestarán y sea para hacer una auditoría de la deuda, ponemos una investigación sobre la deuda. El punto nuestro. Necesitaría el punto tres, exactamente. Gracias, señor Urbina. Muchas gracias. Para manifestar, si aceptan o no la transacción propuesta, se pasaría a un turno para todos los partidos. Empezaríamos por Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, si se acepta la transacción. Sí, presidenta. Una vez eliminadas las palabras a la auditoría, ya que iba en contra del efecto de la normativa legal y la comunidad autónoma no tiene posibilidades, ese apoyo a los servicios de intervención lo vemos lógico, que entre en la investigación de esa deuda, de cómo se ha generado. Y también eliminado el tema del fondo de liquidez autonómica para que el Ayuntamiento de Totana y, bueno, puede ser el fondo de liquidez municipal, aceptaríamos la enmienda transada. Gracias. Partido Socialista. Sí, gracias, presidenta. Lógicamente, si se aceptan nuestras dos enmiendas, vamos a aceptar la transacción que hace el Grupo Parlamentario de Podemos. Gracias. Partido Popular. Gracias, señora presidenta. Nosotros insistimos en que da igual que se diga auditar, que investigar. Eso corresponde al Tribunal de Cuentas, corresponde al Ministerio de Hacienda. Creemos que hay que aplicar el principio de solidaridad entre todos los municipios, pero ya se está haciendo, ya se está dando un respaldo financiero y una ayuda por parte del Ministerio, en colaboración con la Consejería de Hacienda, al Ayuntamiento de Totana. Y, bueno, si entrásemos en esa dinámica de aprobar que los presupuestos del Gobierno regional introdujese esas partidas de ayudas del Ayuntamiento de Totana, aseguró que tendríamos del resto de 44 municipios mociones la semana que viene. Gracias, señora presidenta. Por lo tanto, nos abstendremos, nos la apoyaremos. Gracias. Pasamos, entonces, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿23? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Cero votos en contra, 20 abstenciones. Queda, por tanto, aprobada la propuesta. Sí, un momento, corregimos que los votos a favor son 22 y tienen turno para explicación de voto. ¿Quieren solicitarla? ¿Partido Socialista? ¿Podemos? Pues el Partido Socialista. Sí, nos hubiese gustado que esta moción hubiese salido por unanimidad. En fin, no ha sido posible. En cualquier caso, hemos votado que sí, porque es justo y necesario el acuerdo que hemos tomado, porque es necesario poner en marcha el principio constitucional de solidaridad entre Administraciones y porque los beneficiarios del acuerdo que acabamos de tomar esta mañana serán las totaneras y los totaneros. Muchas gracias. Gracias. Señor Urbina. Bueno, yo quería, por un lado, obviamente, explicar que hemos votado a favor de nuestra propia moción, pero quería, por un lado, expresar que me siento contento y quería agradecer al Partido Popular que no se haya opuesto, que al menos se haya movido hacia la abstención. Pensamos que es un gesto. Nos hubiera gustado la unanimidad, obviamente, porque pensamos que podía haber sido aprobada por unanimidad. Pero, en cualquier caso, reconocer ese intento e indicar que lo que se ha escenificado aquí es positivo, porque demuestra el apoyo de la Asamblea Regional a los esfuerzos que está haciendo una corporación, en este caso, por el alcalde actual. Pero yo quiero que este apoyo que aquí se manifiesta lo sienta también y pueda ser trasladado a la que pueda ser futura alcaldesa dentro de un año o de unos meses. Así que creo que hoy es un buen día manifestando esta solidaridad entre las distintas Administraciones. Gracias, señor Urbina. Para explicación de voto, tiene la palabra el señor López Miras. Gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Popular se ha abstenido porque no queríamos votar en contra de ninguna medida en la que se exprese, aunque no se pueda materializar, en la que se exprese la ayuda y el apoyo a los murcianos y, en este caso, en concreto, a los vecinos de Totana. Y por eso no hemos abstenido. Pero lamentamos que los términos en los que se ha aprobado esta moción ni se van a poder materializar ni son los términos competenciales para que se lleve a cabo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor López Miras. Gracias, señor López Miras. Pasamos.